Música ¿Dónde andará? Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Y ella se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Música Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Que un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Música Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Música Ya no te asustes cuando llegue en un convoy O que una escuadrón, que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón, no soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno, aunque el gobierno me persiga sin control Aunque el gobierno me persiga sin control, no tengas miedo porque soy de Cidador Que en vez de un convoy en un convoy en un convoy en un紀ado Que en vez de un alto te lleve a bailar tambora Que es que me tienes tan enamorado Y por ti se encantas, de bailar reggaetón Cuando en mi radio suene clave esa ocasión No te preocupes mamacita, todo está bajo control No me preguntes que con qué trabajo yo Soy el que manda, no crees que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Pues que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón Hora de los solicitados Con mucho gusto Ándale pues si no tengas miedo Vestimenta militar Solo una cosa indicaba Guerreros empecherados Con la muerte en la mirada Son los nuevos terroristas Listos para la batalla Reclutamos y entrenamos Fabricamos guerrilleros Pura privada de arranque Quiere el jefe que juntemos Pa' que patrullen las calles Y defiendan el terreno El jefe de gatilleros Gritaba en sus posiciones Cinco granadas por chompa Lleven extra cargadores Móntense bien el chaleco No se permiten errores Y que Dios los acompañe Y también que los perdone ¡Uh! ¡Ale va compa Joel! ¡Balditos! Son los nuevos terroristas Que andan tumbando las plazas Madrugando a los contrarios Las guerras provocan plazas Eso no les quita el sueño Porque es parte de la chapa El jefe de gatilleros Gritaba en sus posiciones Cinco granadas por chompa Lleven extra cargadores Móntense bien el chaleco No se permiten errores Y que Dios los acompañe Y también que los perdone Móntense bien el chaleco ¡Órale pues! ¡Ale pues por ahí quedó eso! Primicia, primicia por acá La verdad nunca lo habíamos tocado Está por ahí Frequisita del estudio Recién salidita Pero complaciendo Por eso estamos aquí Pues seguro que sí Seguimos avanzando Tenemos una lista muy larga De peticiones Qué bueno, qué bueno Que la estén pasando bien Y desde Jalisco Va amaneciendo y no tengo sueños Ya ando confiando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros Con cuatro días con la vida no duermo Acelerado así me la llevo Soy cocaíno, no se los niego Tirando party con la pebada Vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo Porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento El día que quiera se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido En dos semanas ya he buquido De ese alergésico conocido Le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo De cuatro gramos cada suspiro Y hablando loco no siento nada Siento en el cuerpo y también la cara Una locura que nunca para Y una rasquera de la chingada Siento que se seca la garganta Traiganme un trago y que sea vulcana A veces me preguntan los plebes Que si me ando secreteando solo Hago pucheros, me tuerzo todo Corro pa' un lado y no sé qué rollo Alebreo estado, le alegro a todos Y al que se entere yo lo controlo Pa' la gente que no más critica Los envidiosos y mangueritas Que quede claro y establecido Que andando chuki no tengo estribo La escuela que traigo en la cintura Solita truena es muy ofensiva Y ando mirando el empate rosa La adrenalina se me desborda Pásame otra vez la cucharita Esa de prensa si es lavadita Tantamos de un corro ya se asudo Me ando quedando arriba con pita Me le va con pajera Desde Jalisco Solo después desde Guadalajara, Jalisco Esto fue el cocaíno Como no, sus compras, los buitres Del mitito Culiacán, Sinaloa Algo por ahí pues de lo más nuevo Esto, las calles, las calles se nos da Si esto dice Nomás por aldar, aldaba Por las calles enlodadas En mi camioneta vieja Casi noche detardeada Que debe irse a una plebita En la que el pobre está sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino Y no más nada Ay, mi previta Ay, ¿por qué no me animo? Sus ojitos son estrellas Sus boquitas de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Sus ojitos me decían Que entendían mi sentimiento Y por no saber hablarle Otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla La vida La vida La vida Los dos contentos Que pa' allá Y que pa' acá Que fue y que vino Y no más nada Ay, mi previta Ay, ¿por qué no me animo? Andando yo de parranda La huesuda me encontró Le dije que se lo ofrece Para servirle soy yo La marihuana es germana La huesuda es mi mujer La mota es muy querendona No la puedo aborrecer Viene el hermano mayor Con sus veinticuatro hermanos Llevándose a los mechudos También a los marihuanos Los angelitos del cielo Se carcajeaban de risa De ver a Pedro sentado Tronándose uno de gripa Cuando San Pedro murió Le rezaba San Andrés Y en el rezo le decía Que le pasara a las tres Viene el hermano mayor Con sus veinticuatro hermanos Llevándose a los mechudos También a los marihuanos Bueno pues ahí quedó eso Complacido por ahí Para el compa Fijo Para el compa Pelón Para el compa Potrillo Mucho gusto Continuamos ¡Hermosa! Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería alguien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Vena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Seguimos complaciendo Seguimos avanzando Por ahí quedó mi compa Complacido con esta bonita melodía Por ahí de las viejitas Pero bonitas Sus compras de buitres De juliacán sinaloa Como has estado Everardo Supe que te habías sentado En una silla de rueda A causa de unos balazos Y que estuviste en coma Según me habían informado Ya me doy cuenta Que es cierto Mira que estoy sorprendido No comparto tu tristeza Si tú sabes los motivos Tería pensado matarte Pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De qué fuiste espistolero? Aquel poder implacable Aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste Que te enteraste el primero Música Mire señor comandante Agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a ti Música Debajo de este zarape Que miras aquí en mis piernas Guardo la misma pistola Que en aquella balacera Hazte con toda su gente Lo quisimos que corriera Música Con esa misma pistola Voy a mandarlo al infierno En el día en que yo me muera Quiero volver a verlo Porque ahí mismo en el invierno Vuelvo a matar de nuevo Sabe pues ahí quedó también algo por ahí De los nuevecitos nuevecitos De sus compas los buitres Los corridos por acá Alterados Esto que se llama El corrido de Belardo Me gusta Para cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver una rosa uraña Que el amor De mi no se amó En mi caballo retintó Y he venido de muy lejos Y tengo pistola al cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña A través de la montaña No hay cerro que se me pide Te cuajuntas De cuajos De excemeadores Ay, si otro quiere cortarla Yo la debí ser primero Y juro que recordarla Aunque venga el jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si en el jardinero Puede saber, a ver qué pasa Y si en el jardinero Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas y ofensas El recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche Que nos duela Se puede maldecir Se puede maldecir o vente así Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Si vamos a gozar Yo soy primero Y el sol se le hace tarde Y el sol que yo les toque Y tú vas a gozar Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Se lo enviamos Se lo ha grabado Y eso dice Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Concha del alma Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios mi licencia Concha del alma Nos iremos Nos iremos A cazar Que los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Que los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Y yo te digo Levántate Con tensión A echarme Unas gordas Que me voy Que me voy Para la labor El año que entra Prestándonos Que me viene alumbrando el día Que me viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Con tensión A echarme Unas gordas Que me viene alumbrando el sol Sala pues vamos a enviar por ahí pilares, pilares de cristal Desde la Perla Tapatía, sus compas, los buitres Y esto dice Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor Y amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el hilo de un cabello, se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas son tan bellas Miraban con sus ojitos Ay que ojitos tan bonitos, los quisiera retratar Pa' ponerlos en vidriera, pues pilares de cristal Ahora los pilares de cristal con Braceto Con mucho gusto ¿Quién dice que ha sido el hombre que para amarte nací Si sabes que ando tomando Si sabes que ando tomando Tan solo tomando 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 tom Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos tocas y el rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel papá Sentiste que te espinabas Ya luego que te espinabas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos tocas y el rumbo que el viento arrastró Sale pues por ahí quedó complacido Pues mi compa Giovanni por ahí Especialmente por ahí Dos tocas y el rumbo Pues seguimos avanzando Tratando de complacer por ahí ¡Suscríbete al canal! Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí que ni falta me hacen ya mis buitres se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí que ni falta me hacen ya mis buitres se murieron Te dije ya te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hacen que sí, que sí, se me hacen que no y que no Se me hacen que tu marido no te quiere como yo Una virgen mitontera al salir de su calcal Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Una virgen mitontera al salir de su calcal Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Te dije ya te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hacen que sí, que sí, se me hacen que no y que no Se me hacen que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba todita las catrinas Te dije ya te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hacen que sí, que sí, se me hacen que no y que no Se me hacen que tu marido no te quiere como yo Dale pues por ahí quedó complacida una más La loba, la loba del mar Los buitres desde Guadalajara, Jalisco Seguimos enviando pues melodías Ahora pues hay que bailar, hay que bailar Porque si no la noche se nos va a acabar hombre Y hay que divertirnos Hay que divertirnos esa noche Con los buitres Lo de las cuatro esquinas ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!